Hemos invitado a algunas personas a que nos compartan unas palabras para recordarlo en sus diferentes etapas. La primera de ellas es una amiga que se convirtió en una hermana más, ya que Neto además de hacer amigos, hacía hermanos. Amiga de muchísimos años y muchísimas aventuras juntos, compañera en la universidad y compañeros en un grupo juvenil de la iglesia. Cedo la palabra a Mónica Castro. Buenas noches. Los mejores amigos son la familia que uno escoge. Me siento muy honrada de estar con ustedes en este merecido homenaje para mi hermano del alma, Luis Ernesto, o como la mayoría le decíamos con mucho cariño, Neto. Neto fue un ser humano íntegro, creativo, lleno de tantísimos talentos que me faltaría tiempo en este escenario para citarlos. Pero el que más destacaba era el ser verdadero amigo, siempre dispuesto a escuchar, a dar una palabra de aliento, a mostrar el camino, siempre dispuesto a compartir. Su corazón era demasiado generoso. En ese corazón siempre hubo amor. De hecho, a los 20 años que fuimos amigos, hermanos, no recuerdo una sola vez que hablara mal de alguien o que estuviera genuinamente molesto con alguien. Con frecuencia veía el lado positivo de las cosas. Neto fue tan pleno y es que siempre hizo lo que quiso. Su alma era libre y era un perfeccionista. Si quería hacer teatro, no solo lo hacía, sino que escribía guiones, dirigía, actuaba, maquillaba, bailaba, cantaba, diseñaba los programas. Si quería hacer radio, lo hacía con excelencia. Cientos de personajes, diferentes tipos de voz, de historias, temas. Si quería dar clases, era el maestro más divertido, el más creativo, con los mejores periódicos murales, con las mejores bienvenidas para sus alumnos, con las mejores dinámicas, con los mejores detalles de San Valentín. Si quería tomar fotografías, él era el mejor. Tan solo en la universidad ganó el primer lugar a nivel nacional. Si quería hacer pasteles, era el más creativo. Galletas en forma de oso, de patos, de lo que fuera. Quequitos de miles de sabores, rellenos de Nutella, de fresa, de nueces. Si quería hacer hamburguesas, ¿qué les puedo decir? Eran las más deliciosas. Si quería correr, se inscribía a todas las carreras de la ciudad. Corría 5, 10, 15 kilómetros junto al amor de su vida. Batía en cada carrera sus propios récords. Hacía ejercicio y logró verse físicamente como siempre quiso. ¿Y saben por qué siempre fue el mejor en todo lo que se propuso? Porque era un apasionado por la vida. Porque creía en él. Porque cada vez que se caía, se levantaba. Porque nunca dudó en su capacidad para lograr sus sueños. Pero sobre todo, esos sueños y deseos siempre estuvieron cimentados en la voluntad de Dios. Mi neto nunca pasó un día sin Dios. Y yo lo constaté. Hasta sus últimos días de su vida, podías ver en él el amor de Dios en su mirada. Siempre fuerte como un roble, todo un guerrero. Siempre sonriendo. Protegiendo a su familia y al amor de su vida. Mi hermano adorado, te llevo en mi alma y en mi corazón. Te siento tan cerca de mí. Y a lo que mi alma le da paz, es que Dios, en su infinito amor, te dio el privilegio de cumplir tu misión en este mundo. Ser plenamente feliz y hacernos felices a todos los que te rodeamos. Luis Ernesto Bazán Álvarez, un ser lleno de luz, de humildad, de alegría, de creatividad. Lleno de miles de talentos. Un gran líder, un excelente maestro. Un gran hijo, hermano, tío, novio y amigo. Por siempre neto en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos, neto. Gracias. 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 Gracias.